¡Su Alteza Real, el Rey Tritón! Y el distinguido compositor de la corte, Felicio Ignacio Anastasio Crustáceo Sebastián. ¡No sabes lo que ansío ver esta representación, Sebastián! ¡Su Majestad! ¡Este será el mejor concierto que jamás haya dirigido! ¡Sus hijas van a estar espectaculares! ¡Especialmente la pequeña Ariel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene la voz más bonita de todas! ¡Si tan solo desaparecieran los ensayos de vez en cuando! ¡Uf! 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 ¡Ariela! 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 ¡Ariela!